Lo principal, como siempre, a calentar, ok, empiezo con las sentadillas, hoy vamos a tomar un poquito más de tiempo para calentar, les voy a ir indicando lo que vamos a ir haciendo, voy a levantar una, otra, hoy vamos a hacer cardio, ok, y vamos a hacer hip cardio, que vamos a hacer, vamos a hacer muchas repeticiones, lo que es en cuestión de un minuto y vamos a descansar 10 segundos y luego empezamos con la misma set de repeticiones, ok, les voy a ir indicando al principio de cada set que es lo que vamos a hacer, así es que aquí voy, una vez más sentadillas, vamos a estar usando muchísimo nuestras piernas, al igual que nuestro abdomen, así es que aquí empiezo con los brazos, importantísimo, por favor que calientemos el cuerpo, al igual les voy a estar mostrando unos ejercicios para estirarlo, voy a ir una vez más con las piernas, ok, para después del ejercicio, así es que aquí vamos con todo, unas más, otra vez voy a ajustar los brazos, aquí en el mismo lugar, por favor asiste a caminar, por favor empiecen alrededor tranquilas antes de agarrar un paso fuerte, si es corriendo lo mismo, siempre es importante calentar, una vez más, aquí voy, ya lo escuchan, lo escuchan, en mi forma de hablar como me empieza a faltar aire, quiere decir que el cuerpo otra vez está empezando a calentarse, necesita el oxígeno en mis músculos, por eso lo pierdo en mi voz, así es que aquí vamos, voy a brincar aquí en pie, les voy a indicar como es el primer set, dale, como les dije, vamos a hacer todo lo que se pueda en un minuto, no importa cuantas sacas quiero que sigas, cuando yo digo cambio, vamos a cambiar de ejercicio, ok, así que hay que respirar, hacer todo lo que podamos, en cada terminada del minuto, quiero que estén cansadas, que hayan dado lo de ustedes, ok, lo mejor de ustedes, vamos a empezar con escaladores y vamos a agregar nuestros brazos, ok, ese va a ser uno, cuando diga cambio, vamos a hacer rodillas altas, ok, se los estoy marcando aquí, así una vez empiezan a calentar, cuando diga cambio, vamos a hacer jumpy jacks, si no las pueden estar anchas, alma las corta, pero háganlas más rápidas, la que no pueda hacer los jumpy jacks, brincando, las voy a hacer un lado, estos tres ejercicios, en el primer minuto, listas, vamos a descansar 10 segundos, este tipo de sed, lo vamos a repetir 3 veces, aquí vamos, listas, escaladores primero, vamos, escaladores, para arriba, manos arriba, moviendo los pies, recuerden, cuando diga cambio, vamos a hacer rodillas altas, unos segundos más, listas, 3, 2, 1, rodillas altas, lo más fáciles que puedas, aquí se necesita respirar, vamos, a empezar bien, unos segundos más, 3, 2, 1, jumping jacks, sin parar, vamos, escaladores, un minuto aquí, a sudar, rápido, unos segundos más, listas, ahí vamos a descansar 10 segundos, 3, 2, 1, sub, aquí va, a respirar, a empezar muy, muy bien, caminadas, como que ya vienen los 10 segundos, listas, el mismo ser, escaladores, a cambiar los cuerpos, que más rastra completamente, aquí vamos, vamos, escaladores, vamos, levantes las manos, lo ves, hay que mover tus pies, adelante, y hacia atrás, vamos, este segundo, vamos, unos segundos más, y vamos a cambiar rodillas altas, 3, 2, 1, rodillas altas, lo más rastra que puedas, listas, vamos, van a hacer 20 minutos, que son 20 minutos, vamos, unos segundos más, jumping jacks, 3, 2, 1, jumping jacks, vamos, todas las que puedas, vamos, a darle con todo, vamos, si se mueven, unos segundos más, 3, 2, 1, ahí van, a descansar, van a sentir un calor, completamente un aire caliente, desde sus piezas en su cabeza, aquí vamos, no pretextos, no excusas, unos segundos más, listas, vamos por este otro, ya voy, ya estoy estudiando, aquí vamos, escaladores, vamos, a cambiar nuestros cuerpos de una vez, tú puedes, es cuestión de que tú lo quieras, yo estoy contigo, vamos, unos brazos, atras, vamos, rica, vamos, 2, 1, rodillas altas, hacer el cambio, vamos, altas, lo más alto que puedas, unas más, vamos, si se puede, 3, 2, 1, ya pillas, vamos, ya vamos a acabar el segundo C, rapidísimo, vamos, listas, unos más, vamos, 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 a acabar fuerte, a sudar, 3, 2, 1, nos sientes, últimos 7 de estas, vas a quedar satisfecha, insisto, vas a sentir ese calor, listas, atacar toda la parte de una vez, y piernas conjunto, aquí va, una vez más, de escaladores, a sudar, vamos, empieza, si se mueve, vaya, estude, vamos, la mesa de la semana con todo, brazos arriba, brazos arriba, vamos, 3, 2, 1, rodillas altas, vamos, que guíe la rodilla, hacia arriba, respira y vamos, vamos, unas más, 3, 2, 1, jumping jacks, ya casi acabamos este hacer, han visto así, vamos, tú puedes, aunque la camines, termina fuerte, unos segundos más, vamos, 3, 2, 1, aquí va, perfecto, les voy a enseñar el otro C, listas, con todo, vamos a acabar empapadísimas de sudor, súper satisfechas, con mucha sed, pero les enseño el otro C, todo vale la pena, ok, vamos a hacer el brinco, recuerden este, ok, vamos a hacer aquí, quiero que respiren, chéquenlo, ok, este va a ser nuestro primer ejercicio, cuál va a ser el otro, las jumping jacks extendidas, las han visto, vamos a cruzar los brazos y abrir, cruzar y abrir, este sería nuestro segundo, segundo, ¿cuál es el tercero? fácil, media sentadilla lateral, listas, necesito suficiente tiempo para descansar, aquí vamos, a sudar con todo, listas, brinco lateral, vamos, salten, hacia el lado, hacia el otro, vamos, ese es el segundo C, vamos, un minuto aquí, unos segundos más, vamos a hacer el champi jacks, listas, 3, 2, 1, izquierda a la derecha, vamos, con 20 segundos aquí, tú puedes, a sudar, unos segundos más, esto se pasa rápido, 3, 2, 1, aquí va, a respirar, son los de sus 10 segundos, los van a necesitar, van a sentir ese calor, un calor increíble, aquí vamos, listas, a empezar, claro que sí, el brinco, hacia el lado, izquierda hacia la derecha, vamos, impulsate, la vuelta, todos estos cuentan, ¿vas a sudar? claro que sí, quieres bajar de peso rápido, haz esto conmigo, unos segundos más, y jumping jacks, 3, 2, 1, jumping jacks, jacks, cruza y abre, cruza y abre, vamos, cruza y abre, a perder peso aquí, a quemar 3 veces calorías, porque vamos a estar todo el día quemándolas, listas, a tocar, hacia abajo, vamos, tú puedes, vamos, respira y vamos, respira, toca el piso, vamos, todo lo que puedas aquí, unos segundos más, aquí va, una vez más, el cuerpo se está empezando a calzar, respira, hay que respirar, ya están muchos de ustedes listos para estos, tercero, aquí viene, listas, claro que sí, aquí vamos, brinco lateral, vamos, salta, 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 hacia los lados, parece que no, pero todos estos duelen, y todos estos cuestan, pero el resultado vale la pena, listos, jumping jacks, cierra y abre, vamos, abre, vamos, impulsa bien los brazos, te ayudan, unas más, unas más, vamos, no se me alindas, vamos, unos segundos más, tres, dos, una, a tocar, te gustan, vamos, claro que sí, te van a servir muchísimo, respira y vamos, no pares, listas, no pares, unas más, que son unas más, vamos, tú puedes, aquí va el tercero, a respirar, que aquí vamos, listos para aprenderlo, aquí va, ya me empecé a ganar, casi nunca me pongo mis manos en mi cintura, quiero ver tus manos en tu cintura, listas, señal que les está dando todo, ¿qué vamos a hacer? aquí va, les voy a enseñar, aprendaselo porque aquí vamos, va a hacer lo que es sentadilla, frontal, brinco, no lo tiene que hacer hacia atrás, quiero que así se haga el brinco, sale en control, ese es uno, ¿cuál es nuestro segundo? muy fácil, tocar, brincar, tocar, brincar, el tercero, aquí va, listas, vamos a brincar hacia el frente y brincar hacia atrás, vamos a empezar listos con su primer minuto, aquí viene, el último ser, que cuente, vamos, alternando las piernas, vamos, sube y brinca, sube y brinca, alternando las piernas, quieres quemar atrás con plata del abdomen, reforzar las piernas, hacer este ejercicio, ¿ok? este video va a estar buenísimo, hago mínimo dos veces por semana, unos segundos más y vamos a cambiar, listas, a brincar, arriba, vamos, vamos, rápido, toca el piso, brinca y toca el piso, que son 20 segundos de esta, vamos, vamos, respira y ve, listas, a brincar para el frente, a cambio, ya perdió hacia atrás, con las manos, ves como impulsa, vamos, unos segundos, te gustan, vamos, el tercero, que son 20 minutos, que te pasan rapidísimo, aquí va, primer ser, nos quedan dos y acabamos, ¿cómo vas a acabar? contentísima, llena de sudor y bien satisfecha, si puedes hacer esto, trátalo, puedes hacer lo que sea, listas, empezando, sentadilla, vamos, brinca, alterna y brinca, tú puedes, yo estoy contigo, estoy ahí, vamos, lo estás haciendo conmigo, unas más, brinca, suba, vamos, da lo mejor de ti aquí, unos más, tres, dos, uno, salta, vamos, toca el piso, unas más, hay que dejar ese piso lleno de sudor, unos segundos más, ¿puedes? claro que sí, atrévente, no pierdas nada, vamos por las otras, listas, brinca frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás, que vamos tres veces, más grasas, así, ok, hazlo conmigo, unos segundos más, vamos, aquí vamos, lo sientes, claro que sí, por supuesto que sí, respira aquí, vamos a hacer este, dos veces, y listo, ¿qué son dos minutos? nada, venga, y únanse, trátalo, te va a gustar, una vez más, listas, mentadilla, frente, vamos, ya puedes, esto es lo más fácil, lo más difícil ya lo hiciste, ok, sabes cuál es lo más difícil, ponerte los tenis, vamos, lo demás es lo más fácil, unos segundos más, dos, uno, a tocar el piso, vamos, agáchate, salta, vamos, unidas es más fácil, tú estás aquí conmigo, ok, ahí estoy yo contigo, respira y vamos, respira y vamos, unos segundos más, unos segundos más, dos, uno, salto, hay que cambiar, unos más, vamos, ya que se acabamos con este, diez, nueve, ocho, siete, seis, lo que es menos, el último, te atreves, vamos por este, te quiero ver, goteando, que tu cuerpo ya no pueda más, así debe de ser, así debe de terminar, ok, que si se te hace el esfuerzo, respira en el símbolo, listas, este es el último, mira cómo estoy, como siempre les digo, el último, este es mejor, vamos a aplicar más rápido, vamos a aplicar más alto, y vamos a aplicar más repeticiones, listas, para el último, aquí vamos, saltando, vamos, dije más rápido, más rápido, este es el último, más rápido, brinca y salta, cambia, brinca, unos segundos, vamos, cuatro, tres, más alto, dos, termina, uno, brinco, vamos, salta, toca, vamos, salta, toca, vamos, es el último, vamos a acabar fuertes, no te me brindas, hay que acabar, todo lo que empiezas, tienes que acabar, unos segundos más, nos quedamos más fáciles, son los brincos, dos, uno, cambia, brinco, hacia el frente, girando un brazo, unos más, vamos, vamos, hay que terminar, se ha dicho, unos segundos, dos, uno, se acabó, me voy a tomar foto, tengo que tomármela, quiero que lo vean, te quiero ver, con las manos en la cintura, como si estuviera yo ahí, ok, vamos a caminarlo, para que nuestro latido del corazón, empiece a tomar su estado normal, te quiero aquí, casi nunca me ves con las manos en la cintura, casi nunca, hoy sí, y quiero que en casa tú también, ok, vamos a hacer una sentadilla, tranquilas, para abajo, tranquilas, sienten ese calor, claro que sí, esto se va a sentir rica, extiéndela, a gusto, aquí tranquila, no esfuercen las rodillas y no esfuercen los nervios, ok, quiero que empiece tu corazón a tomar su estado normal, sin precipitarlo, aquí tranquila, vamos hacia arriba, tomen aire aquí, baja tranquila, una vez más, perfecto, aquí tranquilas, vamos a estirar nuestras piernas, listas, hacia el frente y una hacia atrás, agárrate la rodilla, aquí tranquila, ves, ya está mi voz, se calmó, ok, tocamos con el brazo o la mano opuesta al piso, sigue tocándote la rodilla con la mano opuesta, vamos a regresar al otro pie, y lo que le hacemos a una pierna, se lo hacemos a la otra, ok, ya vieron, vas a, y ahorita que estás haciendo esto, vas a gotear el piso del sudor, ok, calorías no solamente las estás quemando ahorita, sino las vas a quemar durante el día, regresamos al centro, ok, le damos vuelta a nuestro tobillo, y vamos a levantar levemente nuestros dedos de los pies, y ahora lo siguiente, ya otra vez la energía se vuelve a regenerar, lo bajamos, lo unimos, regresamos la otra pierna, la anclamos siempre en nuestro tobillo, en nuestra ancla, al igual que nuestro pie de frente, levantamos nuestros dedos, lo están sintiendo, ese calor riquísimo, regresamos una vez más, ahora vamos a ir hacia abajo, levantamos, las rodillas flexibles, aquí bajamos, ok, como un pajarito, rectas, 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 deja caer, ahora sí, haz tus rodillas levemente hacia atrás, y baja, hasta donde puedas, si puedes, hasta las piernas, las rodillas, perfecto, vas a ir bajando conforme, si es más flexible, yo voy a bajar hasta abajo, muy bien, dobro las rodillas, y subo, perfecto, una vez más, aquí vas a notar que va a ser muchísimo más fácil, hacia arriba, extiende tus brazos, recto, 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 recto la espalda de los brazos, baja, muy bien, toca hasta donde puedas, y voy a ir hasta abajo, dobra tus rodillas, una vez más tranquila, fue buenísimo, así van a acabar, sudadas, rico, 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 besos, se les quiere mucho, no olviden, no olviden seguirme aquí en el canal, se les quiere mucho, 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 aquí en este canal, suscríbanse, tengo muchos videos, voy a empezar a poner mis recetas, síganme en el grupo de si se puede bajar de peso, en Facebook, que ya está lleno de mujeres increíbles, listas, si se pueden, se les quiere mucho.